muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y como ya adelanté os lo dejaré por aquí arriba un vídeo donde estoy adelantando que estamos haciendo los calabozos queremos llegar a 2400 para ir sacando libros leí comentarios en el vídeo de que es una barbaridad una tortura a ver gente si lo es lo es porque cada cuando llegas a 2400 cada 12 días creo recordar tiene una probabilidad de dos paquetes en esos paquetes pues te pueden salir dos libros azules con suerte en los de aleatoriedad puede salir otro libro azul pero que es complicado pero luego lo importante esto es una cosa que tienes ahí y ya está una vez cada 12 días tiene que hacer una sola prisión una sola cada 12 días y volver a cobrar y una prisión a los 12 días y volver a cobrar así constantemente igualmente es una tortura pero es la única manera de conseguir libros la verdad no hay otra manera que iba a decir no sé si lo expliqué ya por ese vídeo pero bueno lo vuelvo a explicar vamos como veis con yo inyo al 5 y dándole el bosteo a los exploradores que por supuesto van como expliqué van runados pero no le hace que eso sea imposible al que no va runado esta guía también va a ayudar al que no tenga la runa de 2100 a 2200 que es lo que es se ve básicamente en este vídeo que lo voy pasando corriendo y tal es básicamente lo que hicimos de 2100 a 2200 aquí hasta aquí con todo el salto de calidad que tenemos de clase al 5 yo corro una y tal fue básicamente un paseo no voy a entrar mucho no voy a hacer mucho hincapié en estas en esto porque literalmente fue un paseíto pero lo que voy a hacer es poner la última ya en el próximo vídeo de 2200 a 2300 ya llegamos a morir y ya se complica y seguimos aún en este momento estamos en la fase 2300 a 2400 que es la última que todavía no lo he completado o sea que el reto aún no está conseguido por si acaso alguien tenía dudas y bueno ya no me enrollo más yo os dejo con esta que esta fue la última la última que hicimos ya y nos metió en 2200 justamente vale ya veis que poco a poco se va complicando pero bueno donde lo sufriremos en el próximo vídeo y donde seguro que más nos sufriremos aún será en un posible porque aún está en el aire último vídeo vale a 2400 recordaros que llenamos con trampas en la entrada y por supuesto los posteos siempre el higienio pegadito a ellos para que reciba el posteo vale un besito y disfrutad del vídeo voy a abrir agua a que no como para retirar habilidades van pegató un poco más el bufo bueno cuidado este es de mofano si no no vale en mofano tranquilo en mofano tarjeta el primero tarjeta el primero yo le saco las mofas ahí perfecto voladora alguien no que se coma a mi nada como a mi a mi a mi vale empiezo con voladora yo eh si tiro yo tiro yo primero cuidado mierda vale le tiro yo la habilidad ahora eh y tu voleadora primero la habilidad y ahora voleadora y ahora le tiro yo también voleadora eh uy la he tirado mal no pasa nada no pasa nada aguanto un golpe vale esto es complicado eh esto es complicado porque solo dos de mierda de esta mina lo posteo también hay ok vale tengo las 5 la esto pero de que me balsa a mi veamos que se vayan comiendo minas o que vale tarjeteamos tarjeteamos ya a esta de arriba lo eh yo ya lo tarjeteo al de arriba el que se ve ¿derecha o izquierda? eh el de aqui arriba este 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 derecha derecha hoy mirada la cagged o pasó mierda se han echarreteado Te ha reseteado ya está ya está ya está vamos sobre ahí si предложís yo creo que hasta 2300 vamos a tener pocos problemas por suerte Pongo trampa de aqui Aqui llama lobo ahí esta el lobito solo no lo hacemos de esta esa trampa se muere vale llamado? a son dos eh son dos otras ahi esta mierda Moffa eso, no pasa nada Atrás, un poquito Voleadora Y ahora le tiro habilidad, si sale de ahí No, ni va a salir Vale Llamo al gigante yo, eh Pero lo hacemos para atrás, que no tengo voleadora aún Lo hacemos para atrás, que me va a tirar la habilidad aquí Ahí está, primero ir pegando ya Ahora le tiro yo la habilidad Y ahora ya se come la trampa Y ahora yo No pasa nada, ahora yo lo voleo ahora después Mierda, ahí está justo Qué timing Vale Ahí está, y ahora dejamos que se come la trampa Dejámosla porque así aprovecho y me cambio el báculo Se me va a romper Y voleo yo, eh Vale, perfecto Pongo una trampita aquí Hay que matar a este A este hay que matarlo Hostia, la arquero atrás, atrás, atrás Peligroso Tengo habilidad, eh Tengo habilidad Le tiro habilidad, eh De una Dale, 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 señores Hacer daño Yo aguanto con un campeón Vale, perfecto No pasa nada Me desopeo Digo, me curo Pon trampa Abres Ve abriendo, ve abriendo Y nos quedamos aquí Porque él tiene que salir Vale, seguimos, señores Pongo otra trampa, eh Que va a hacer la habilidad Y me deja margen Vale, perfecto Voleo, eh Pongo trampa ahí Pongo yo aquí Voleo Tiro marca yo, eh La habilidad se la voy a cancelar yo Ahí está Tranquilo Uf, me doy que cambiar el báculo, eh Ahí está Ya está, uno enterito Perfecto Pincho otra, pincho otra, pincho otra otra vez Vale, cuidado Que estos son arqueros Me acuerdo, eh Algún arquero O no Ah, sí, un arquero Voleo, eh Cuidado que este es el peligroso, eh Que nos morimos y nos cae la habilidad Mierda Ahí está Ahí está Perfecto Lo timeo yo Vale ¿Quién tiene voladura, eh? Yo no Yo no, espérate, espérate Vale, ya la tengo yo Vale Lo que también me falta Le tiro habilidad, eh Le tiro habilidad, eh No, me la voy a guardar para el otro Me la voy a guardar para el otro Lo matamos, lo matamos Vale, tiro habilidad este yo, eh Uf Joder Es que si te comes el stun Si te comes el stun Te quita vida también Tú no te puedes Porque si tú estás tanqueando No te puedes comer el stun Claro Poco cocino Vale, he puesto trampa, eh He oído un gigante No sé qué más ahí Vale nada, eh Llamo al gigante Ahí está Lo voleo, eh Vale, va a tirar la habilidad Hacia mí, eh Hacia mí la va a tirar Ahí está, perfecto Ah, le tiro ya la mierda a esta No, mierda No pasa nada, no pasa nada ¿Voleas? No, me mueres Ya, pero me ha pegado la hostia Cada hostia aquí sin cuenta ¿Qué es eso? No lo veo No pasa nada, venga, vamos Va a tirar la habilidad ahora mismo, eh Ahí está Vale Poner trampas Que no puedo ponerme un bálsamo aún Poner trampitas Es arquero, eh Peligroso, eh Se me han acabado las bolas, tío No estoy pendiente Hacia yo que hacemos menos daño Vale, en cuanto abra Creo que me ve Perfecto, va Vale Se va a crear el stun, eh Le he pincho trampa Vale, ya está, perfecto Vale, voleo a este, eh De una ¿Le voleo o...? Habilidad, habilidad Y ya está Perfecto Vale, a este, este Pero para atrás, eh Lo pillo y para atrás Para atrás, para atrás No, no, no Ah, vale Mira, no tengo más Vale, va a hacer la habilidad Da igual Nos movemos Ahí está ¿Qué pasa a él? No, 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 no Vamos a hacer el daño repetido Vale, alquero no Tengo 7 segundos Y tengo habilidad No la podríamos dejar Pero es jugársela muchísimo Yo lo mataría, eh No, no, matarlo Vale, tiro habilidad, eh Cuidado que yo no quiero ser el que es sato No, no, afastamos nosotros ¿Vale? No, no, tenemos Ya, como se ha podido afastar Tiene que entrar en la taeta Ay, mierda Boleado y muerto Si le atargeteáis, muerto Vale Llamo a este Cuerpo a cuerpo No tengo voladora Siguiente de voladora Dale yo, golle Mierda La tirazada Vamos, pego, vamos, pego Ya estamos terminando, eh Ahí arriba, eh Al final No me acuerdo, golle De esta tira Venga, ahí Va a tirar habilidad Después de este golpe Ahí va Cuidado que remata De no vale la pena jugársela Aquí es gigante, me acuerdo Un segundito Me sopeo Y tiro bola Vale Boleo, eh Boleo, eh Haceros para atrás Que va a tirar la habilidad Haceros para atrás Que va a tirar la habilidad Yo me la cambio aquí Para que me la haga aquí Ahí está Tiro volador Ahí está Y luego el siguiente Más ¿No la ves? Ahí está perfecto Y la tiro yo ahora, eh O la mina Ya está, ya está Vale, hay otro gigante No, es mensaje Le tiro el fuego Vení por aquí Cuidado Cuidado Que remata, eh Y cuidado Ahora para arriba, eh Hay bicho Así que salió por abajo Quítalo Hay dos, eh Vale, perfecto Tarjetear al que esté No me da cuenta Cuidado Cuidado que otro va a hacerlo también Lo ha hecho los dos a la vez Claro, lo ha hecho los dos Perfecto, perfecto Boleadora Se la tiro yo Ya le tiro yo la habilidad Tranquilo Vale Ahí ya se muere Uh, se me ha roto el báculo, tío No, hay que cargar bolas también, eh Este es Este que es Va Vale, este es bueno Facilísimo porque es grande Tenemos un margen, ¿vale? Vamos a darle ya Tengo sobre ti Pero vamos a darle ya Vale, este Vosotros en el centro Y yo voy dando vueltas, ¿vale? Me voy a poner un segundito de defensa Por si me meto un cat Y que no me pueda venir Ya va Ahí dártelo Y vosotros en el centro Y yo voy abriéndome Esta es la mejor para hacer esto Lanzo Segundo que tirabilidad Te he tirado ya más, perdón Hostias Cuidadito, eh Si moriese uno no pasa nada Ya sabéis Es curarme del toque No me acerco a ustedes Pero para que recibe ahí el buffo, eh En verdad, eh No es porque quiera veros morir Que en verdad tendríamos que estar Tendríamos alante tuyo, tío Así, exactamente así Yo voy a ir siempre a ras de la pared Ustedes meteros más hacia el centro Vale, atrás, atrás Así que aguantamos un poco Se mete buenos caten Sí, ahora ya no me mata Porque llevo la defensa Y ya me cura más de la mitad Tiro habilidad, eh Nada más que me va a pegar Aguanta, aguanta, aguanta No más nada Atrás, atrás Ya aguanto, ya aguanto Un golpe Me tiene un chingo de aguanto Ya tengo las cinco bolas Claro, lo que podríamos hacer Que no lo estamos haciendo Con estos jefes de velocidad De vez en cuando velocidad Yo me la estoy tirando, eh Es más, me la puedo volver a tirar ahora Lo podemos hacer mucho más fácil Pero está guay que entraremos así Porque luego Ese bufito del año Vendrá bien Eso sí, antes de seguir Tengo que hacer una cosa ahora, eh En mi casa Tardo nada, dos minutos Y hacemos la última como mínimo Tengo que irme ayer Tengo que irme ayer